¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Primal Carnage Extinction Estamos aquí otra vez en las oficinas con los jefes de este juego que ya sabéis todos que son esos dinosaurios ellos dirigen el cotarro así que venga vamos a jugar unas partiditas a ver si nos dejan y a ver si salen cosas épicas Y estamos aquí en nuestro mapita favorito, hoy me apetece, me apetece pegar unos cuantos tiros con el francotirador con nuestra chica Aquí han construido paredes, han remodelado todo esto y yo sin darme cuenta, mira que bonitas las paredes Ya no, ay, 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 que me pisa este bicho, ya no me puedo tirar por el vacío ¡Ah! Ya me pisó, ay Dios y creo que me ha tirado, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Y se come a ese también, venga Bueno, vamos a exterminar a dinosaurios, pero ya Mira, ahí está el que me acaba de comer, ¡toma en el ojo! ¡Eso te va a doler, maldito! ¡Toma! Y... Espera un momento, espera un momento Ese va a morir, ¿eh? Ese va a morir ¡Asoma la cabeza! ¡Asoma la cabeza! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Recarga, corre! ¡Corre que viene! ¡Recarga que viene! ¡Será cobardica! ¡Miradme lo cierra la torre! ¡Tiraco! ¡Uy! ¡Casi le doy en el aire! ¡Casi le doy en el aire otra vez! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Toma, toma, toma! ¡Tranquilizantes! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ya! ¡Cuchillazo! ¡Cuchillazo! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Casi le doy en el culo! ¡No vas a escapar, estúpido! ¡Toma! ¡Perfecto el tiro! Y este se ha ido a comer el maldito ¡Oh! ¡Recarga! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Además, creo que tengo compañeros por aquí Creo que antes me ha hablado gente A ver, a ver, ¿dónde están? Creo que es este, este es mi compañero De Ultimate Horse ¡El caballo! ¡Oh! ¡No! ¡Se lo han comido! ¡No, compañero! ¡Suelta el bicho! ¡Suéltalo, bicho estúpido! Y allí tenemos a dos velociratores Que no sé muy bien qué están haciendo ¡Oh! ¡No me rujas! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! Que ese bicho pisa muy fuerte Me acabo de dar un pisoto Que me acaba de dejar tieso ¡Cuidado! ¡Que te comes, bicho! ¡Hala! ¡No! ¡Me ha pisado! ¡Ja, ja, ja! Allí tenemos a dos velociratores Muy sospechosos ¿Pero qué están haciendo? Están haciendo Warren ¿Pero por qué le mete la cabeza a uno En la cara, en el culo, a otro? Esto es muy raro ¡Madre mía! ¡La skin de ese bicho! ¡Cómo mola! Pero esos velociratores ¿Qué están haciendo? ¿En serio? ¿Les cortamos su rito De apareamiento sexual? ¡Se están mordiendo el culo! Y están saltándole uno encima Y ahora el otro le muerde ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Y el otro ¡El otro! ¡Este es un pervertido! ¡Está observando! A ver... Parece que los he espantado un poco Han parado Han parado Este se va Los hemos espantado ¡Pero! ¡Pero! ¿Y ahora se va con el otro? ¿Pero qué me estás contando? Vaya panda de animales pervertidos Tú, tú, tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que estoy viendo a los velociratores aparearse Por favor ¡Mira, mira, mira! Que vuelve ahí Ese tío es un pervertido ¡Ay! ¿Dónde están los velociratores pervertidos? Quiero ver Ahí hay uno Ahí hay uno No, no, no Es aquel ¡Aquel es uno! ¡Toma en toda la cabeza! ¡Dios! Creo que se le ha arrancado Se le ha arrancado Y ahora Ahora me han arrancado a mí todo el cuerpo entero Vamos a subirnos aquí a la colina Y vamos a observar Mira, al otro velocirator pervertido ¡Eh! Se acaba de morir Le acaba de dar un infarto A ver, a ver, a ver ¡Mira! Ese está en los arbustos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tengo aquí? Vale, es mi compañero Ese está en los arbustos Se está esperando A que aparezca otro velocirator para violarlo ¡Hay que matarlo! ¡Toma en la cabeza! ¡Dios! Y allí se están juntando otros pocos Malditos pervertidos En serio Hay que matarlos Hay que matar a los velociratores pervertidos ¡Mira cómo le brillan los ojos! ¡Ay, ay, ay! Eso se ha ido volando y sin cabeza Cuidado con este bicho que está subiendo ¡Oh! ¡Me voy por aquí! ¡No! ¡Ay, qué ha pasado! Me ha pegado un pisotón Y me ha hundido en la tierra ¡Ya! ¡Siguen ahí los velociratores! Ese está atrapado ¡Perfecto! ¡Ese también! ¡Madre mía! ¡Vaya doble tiro más precioso! ¡Vaya triple! ¡No, no, no! Este no le he dado A este no le he dado Podemos convertirlo en una triple En una triple Por favor, no me caen todos a por mí ¡Vienen a por mí por matarlos! ¡Malditos pervertidos! Y me intentan violar a mí también Oye, que soy una chica muy sexy Pero no consiento el amor entre humanos y dinosaurios Por favor, eso es demasiado raro Estúpidos bichos En serio ¡Toma! Sin cabecita ¿Y tú dónde vienes? ¿Vienes a matarme a mí? ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado que me están atacando! ¡Malditos pervertidos! ¡Pervertidos! Estúpidos Solo porque soy una chica sexy Ya me venís a atacar ¡No, no, no! Es porque me temen Es porque me tienen miedo ¡Toma! Sin cabeza Pero no van a matarme No van a conseguirlo ¡Mira este loco! ¡Ah! Este viene ¡Qué estúpido bicho! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Y estos qué están haciendo? ¿Este bicho qué hace? Este bicho está muy tonto Pero, pero, pero ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está detrás mío? ¡Toma! ¡Fuegazo en la cabeza! ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a cargarnos Entre todos A esta bestia ¡Ahí cae! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ese velociraptor merece ¡Oh, Dios! Es muy negro ¡Da miedo! Parece que tiene cara Como de dragón Y ha saltado por mí ¡Madre mía! ¡Le han volado la cabeza! El velociraptor dragón Ha caído Y bueno Ahora caigo yo ¡Ah, Dios! Es que Es que cada vez que me come Un bicho de estos Es que me parten 30.000 cachos ¡Qué dolor! Mira, mira, mira Ese maldito pervertido ¡Oh, no! Se ha movido otra vez Se ha movido otra vez Cuidado Esta vez le voy a dar ¡Esta vez le voy a dar! ¡Toma! Vaya tiraco ¿Qué pasa? Te he dejado el cuello Un poco mirando Para otro lado ¿No? ¡Ja, ja, ja! Ahora le he dicho A mi compañero Mira, aquí está Acabo de sufrir un infarto ¿No? Otro desconyuntamiento ¿No? ¡Ay, ay, ay! Le he dicho Que seamos dos chicas Y que vayamos A cazar Velociraptores pervertidos Que hay muchos sueltos Por aquí Aunque A ver, a ver ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi chica? Mi amiga Mi compañera cazadora A ver, amigo ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tenemos que ir con ella Y que ningún velociraptor Nos ataque Venga, tenemos que hacer La defensa perfecta Estamos aquí los dos ¡Cuidado! ¡Vamos a reventarlos! ¡Venga! ¡Ay, Dios! Vaya golpetazo ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Se está metiendo debajo De los pies Y ha sobrevevido ¡Ah! Me reventaron la espalda ¡Eh, eh, eh! ¿Tú dónde vas comiendo? ¡Hala! Venga, salgo aquí Y me salgo debajo del pie Para eso salgo directamente En su barriga Si me vas a sacar Debajo del pie De un bicharraco Pues para eso me sacas En su barriga Y ya está A ver, a ver Ahí hay un bicho comiendo ¡Toma, tiraco! ¡Ese velociraptor! ¡Toma, tiraco! ¡Ese velociraptor! ¡Toma, tiraco! Dos reventamientos de cabeza Seguidos ¡Madre mía! Si es que la chica Esta es la mejor La rubia Es la mejor Cazadora de dinosaurios Ya os lo digo yo Mira, se va a comer otra vez ¡Sin cabeza! ¡Madre mía! Es espectacular Ahí está este Venga, compañera Compañera Vamos a cazar Tú y yo en equipo Vamos a cazar velociraptores pervertidos Que vienen a intentar hacer cosas ¡Oh! Mira, este ha salido aquí ¡Uy! Casi le vi en la cabeza otra vez Venga Venga Vamos a matarlo Vamos a demostrar Que somos más fuertes Que cualquier dinosaurio ¡Cuidado! Que te estás metiendo debajo De los pies del bicho Me está mordiendo algo Me está mordiendo ¡Ay, Dios! Si es que hay aquí Cuarenta bichos ¡Ja, ja, ja! Mira como se cachondea de mí Estúpido ¡Eh! No me pongas No Me ha puesto los huevos En la cara Pero, pero, ¿qué coña? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué me estás contando? Si es que ya os digo yo Que hoy Los velociraptores Están muy pervertidos Hoy hacen Guarrerías Tonterías Y... ¡Ah! Toma Vaya tiro le he metido a ese Aquí hay otro debajo Está muerto Está muerto He dicho ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos, compañera Vamos Vamos Hay que matarlo Madre mía ¡Eh! Se ha muerto Con un tío en la boca ¡Perfecto! Venga ¿Quién está disparando al espinosaurio? Pues al espinosaurio ¡Que nos cargamos! ¡Cuidado! Oye, pero ¿y este respawn? ¡No! ¡Amiga mía! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Ay, mi cuello ahora ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Pero esto qué es! ¡Por favor! ¡Madre! ¡Qué bullying! Dice ¡Hombre! Por supuesto Esto es un bullying Esto es abuso Esto es acoso Acoso total A las cazadoras Venga 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 Madre mía Hay mucha gente muriendo Vamos a ponernos aquí en una esquinita Y el que aparezca Lo reventamos ¡Toma! Estúpido espinosaurio ¡Bien! ¡Murió! ¡Perfecto! Bueno, tenemos aquí a otra compañera Mira que gafas más molonas ¡Ole! ¡Eh! Venga Vamos a ser todos chicas Aquí tenemos a otra Aquí tenemos a otra El ejército de las chicas Venga Toma Dios El ejército de las cazadoras ¡Oh, Dios! Vaya Golpetazo me ha dado Golpetazo me ha dado Tenemos que defendernos entre nosotras Compañeras Venga Una, dos Aquí no se va a acercar Ni un bicho ¡Oh, muerto! Vaya tiro en la cabeza Le ha dado una compañera Absolutamente increíble ¡Cuidado! ¡No! Deja a mi compañero ¡Oh! Bien, bien, bien Alguien le ha tirado una ganada Alguien le ha tirado una ganada Estamos transformándonos todos en chicas Poco a poco ¡Ja, ja, ja! El ejército más poderoso De cazadoras de la historia Por favor ¡Toma! Venga Acércate otra vez A intentar comerme ¡Estúpida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Vamos, compañero Cuidado Yo voy a tirar esto Que es una mina de... ¡Ay, Dios! Se han cargado este también ¡Cuidado! ¡Cuidado, compañero! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Amiga mía! ¡Maldita sea! ¡Estúpido! ¡Venga! ¡Otro que cae! ¡Venga! ¿Y tú dónde vas? ¿Tú dónde vas ahí? Pero... ¡A cuchillarlo vivo! ¡Venga! ¡Hola! ¡Ja, ja! Estaba ahí pasando como infraganti Para que no lo viéramos entre todo el mundo ¿Pero qué se ha creído? ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Otro que cae! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Casi mismo número de humanos que de velociraptores! Esto es algo inaudito Ahí se le cortan la cabeza Este va a caer también ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañera? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No me comas, eh! ¡Bien! ¡Me han defendido! ¡Me han defendido perfectamente! ¡Eh, eh! ¡Ahora no venís los velociraptores, eh! ¡Ahora no venís! ¡Cuando estamos aquí 70 personas, eh! ¡Y la mitad de ellas chicas con francondiradores, eh! ¡Mira aquel, mira aquel, mira aquel! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha movido algo! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Si es que le llegan 20.000 tiros de golpe! ¡Hola! ¡El ejército de las chicas! ¡Venga! ¡No! ¿Y por qué me coge a mí? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Y coge a otra! ¡No! ¡Hay que matar a ese, chicas! ¡Usad vuestro francondirador! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que casi se ha llevado a tres! ¡Que casi se ha llevado tres en un segundo! ¡Me ha llevado a mí y al compañero, creo! ¡Venga, venga! ¡Entre todas las que estamos aquí! ¡Madre mía! ¡Este tirrex! ¡Este tirrex! ¡Qué bonito, eh! ¡Por favor! ¡Ya está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Su belleza! ¡Ha sido un poco duradera! ¡Pero mirad las patas que tiene! ¡Es una skin de algún animal o algo! ¡No sé! ¡Ay, Dios! ¡Y este bicho que viene de ultratumba! ¡De color forforito! ¡Pero cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Me atropellez! ¡Hay que matar al tirrex forforito! ¡El tirrex! ¡El final boss! ¡Venga! ¡Ay, Dios! ¡Se ha quedado con la cabeza otra vez, tú! ¡Dios! ¡Es que te mato! ¡Cómo mola el tirrex! ¡El tirrex fluorescente! ¡Venga! ¿Dónde están mis compañeras? ¡Ay, Dios! Aquí aparece otro tirrex ¡Le pegamos un tiro en el culo! ¡Vamos! ¡Se está comiendo a todos! ¡Se está comiendo a todas! ¡Ay! ¡Han quedado una! ¡Aquí se está comiendo a otra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Maldito! ¡Es que mola muchísimo! ¡Mola muchísimo! ¡Oh! ¡Voy a matarlo otra vez por segunda vez! ¡Venga! ¡Fuera tirrex! ¡Fuera tirrex de neón! ¡Fuera tirrex de... ¿Cómo se llame? ¡Venga! ¡Tirrex de ultratumba! ¡Lo llamaría yo! ¡Venga! ¡Toma! ¡Otro tiraco! ¡Hay que cargárselo! ¡Qué pasa, tirrex! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡Otra vez este asqueroso! ¡Otra vez este asqueroso! ¡Que me tirara hasta las narices! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No me mates otra vez, por favor! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos, compañero! ¡Hay que matar a este maldito volador! ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ay, no! ¡Pero el tirrex de ultratumba tampoco! ¡Ay, Dios! ¡Me ha pegado un coletazo! ¡Tengo que cargarme a ese estúpido volador! ¡Tengo que salvar a mi compañero! ¡Está ahí entre los dos! ¡No, maldita sea! ¡Venga! ¡Toma! ¡Venganza! ¡Fringao! ¡Estúpido! ¡Cuidado con el tirrex de ultratumba! ¡Viene a por mí! ¡Tiene aquí a este delante! ¡Y cayó! ¡Buena, compañero! ¡Muy buena! ¡Lo hemos exterminado! ¡No! ¡Compañera! ¡Cuidado! ¡Que te ha pasado el bicho por encima! ¡No se ha ni movido! ¡Ay, Dios! ¡Le ha dado un infarto! ¡Le ha dado un infarto del susto! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Cazadora! ¡Cazadora! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cuidado con el tirrex de ultratumba! ¡Que nos come! ¡Uy, Dios mío! Vamos a meternos por aquí abajo Vamos a subir a un punto elevado Yo estoy contra ese maldito pterodáctilo Que se está llevando a todo el mundo ¡No! ¡No te lleves a más gente estúpido! ¡Mátalo! Es que muy... ¡Madre mía! ¡Le he dado! ¡Le he dado al vuelo! ¡Oh! ¡Vaya tiraco! ¡Al vuelo! ¡Madre mía! Y ahí está mi compañera La cazadora De Ultimate Horse Se llama nuestro compañero Que nos está echando una mano Viene aquí con nosotros ¡Eh, compañero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y está tirándonos aquí vida Curación Y bueno, bueno, bueno Vamos a subirnos todos a las escaleras Y a jugar al francotirador ¡Cuidado con el tirrex de ultratumba, compañero! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Me caigo por el tobogán feliz ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Pero ¿y este bicho? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Se está tirando de cabeza por el tobogán ¡Oh, Dios! ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¡Por favor! Venga, aquí los dos Aquí los dos Cuidado con el maldito volador Este asqueroso Creo que ha muerto Perfecto Gracias, compañero indio Por cargártelo ¡Uy! Que sube aquí otra vez el tirrex de ultratumba ¡No! ¡Me come a mí! Y pisa a mi compañero ¡No, no, no! Mi compañero está a salvo en el tobogán feliz ¡Ay, Dios! ¡Se ha quedado aquí enganchado! ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola! ¡Vaya estatua! ¡Vaya estatua! Van a pinchar en la pared ¡Y hay un tirrex de ultratumba! ¡Un tirrex florecente! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Con la postura que tenía ¡Mira, mira! Todas las chicas pegando el altirex Altirex de ultratumba Altirex florecente ¡Nos lo cargamos! ¡Perfecto! ¡Madre! Si es que estamos aquí Una... Antes hemos llegado a estar más, ¿eh? Antes hemos llegado a estar 5 o 6 Ahora solo estamos 4, creo Es que he visto ¡Otra vez el maldito volador estúpido! ¡Uah! ¡Dios! No me ha dado tiempo a disparar ¡Ja, ja, ja! Pero, madre mía Cualquier bicho es que cae volando Cualquier bicho cae volando Con nuestro poder de francotiradoras ¡Venga! ¡Venga! ¡Perfecto! Ahí recargar munición Que nos va a hacer falta ¿Dónde está? Ahí está El tirrex florecente otra vez Reventar de la cabeza Reventársela entre todos ¡Venga! Debe morir ¡Y cayó! ¡Lo he matado yo! ¡Le he dado los últimos tiros! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Y entre todos ahí pegándole escopetazos Tiracos ¿Y dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios? ¡Hemos despejado un mapa entero de dinosaurios! ¡Se ha ido todo el mundo! ¡Nos temen! ¡Nos tienen miedo! Estamos... Está solo... Ah, no, pero hay unos pocos Pero está solo el tirrex florecente ¡Venga! Otra, aunque cae Solo está el tirrex florecente Y este maldito volador Que me ha matado unas pocas de veces ¡Pero madre mía! El ejército de chicas con el francotirador ¡Ha echado a todos los dinosaurios de la sala! ¡No! ¡Se ha comido compañera! ¡Se ha... ¡No, no! ¡Me pisa! ¡Ay, Dios, maldito! ¡Dinosaurio florecente! ¡Ya no sé ni decir! ¡Ya no sé ni hablar! De verdad, el grupo de cazadoras Es el mejor grupo Que existe en este juego En serio ¡Hemos echado a casi todos los dinosaurios de la sala! ¡Somos más humanos! ¡Se han pasado al bando ganador! ¡Mira, mira cómo le llueven los disparos! ¡Madre mía! Otra vez el pobre dinosaurio florecente Aquí todos subidos Cuidado con el volador este Cuidado con el maldito volador estúpido ¡Somos los mejores! El mejor equipo de chicas del mundo ¡Las cazadoras de dinosaurios! ¡En serio! ¡Cómo mola! Y se han ido todos los dinosaurios Solo quedan... Están ahí seis o siete Pero solo hay jugando dos, tres Me parece increíble el logro que hemos conseguido Pero este que hace, este que hace Exterminadlo sin cabeza ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Pobrecito! Si es que no tienen nada que hacer No tienen absolutamente nada que hacer ¡Cuidado! ¡No! ¡No hagas burla! ¡Uy Dios! Menos mal que se ha puesto el indio ese delante ¡Uy Dios mío! Yo creo que nos merecemos Un montonazo de likes, ¿eh? ¡Ay Dios! Me he atropellado dos veces y sigo vivo ¡Madre mía! Es increíble, es increíble El ejército de chicas ¡Se merece un millón de likes! ¡Por favor! ¡Ya lo podéis dejar! ¡Mira, mira, mira! Este no me hace nada ¡Me respeta y se lo cargan mis compañeras! ¡Dios mío! ¡Hola! Y me caíste encima Bueno, eso ya no me han podido defender ¡Ja, ja, ja! Y por supuesto, gracias a mi equipo de compañeras ¡Gracias compañera! Van a dejar un montón de likes por ti ¿Dónde están las demás? ¿Dónde están las demás? ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Muchas gracias compañera! Otro montón de likes para ti Y ahí arriba hay otra ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué sí? ¿Qué dejen likes? ¿Cómo que no? ¡Ja, ja! En serio Ha sido increíble Y aquí está nuestro compañero Que es suscriptor Muchas gracias compañero Por la batalla Ha sido muy épica Me responde Me responde De nada Muchas gracias De nada Muchas gracias ¡Ja, ja, ja! Así que nada gente Aquí Sin dinosaurios En la partida Lo vamos a dejar Los hemos echado a todos El mejor equipo de cazadoras De la historia Y ahí viene otro Pero va a morir Ahora mismo ¡Estúpido! ¡Vaya tiraco en movimiento! Si es que yo digo yo Que esto es increíble Y se merece un montón de likes Silencio de repente Hay silencio en el mapa No hay dinosaurios Es un logro Que no se va a volver a conseguir Jamás Los hemos echado a todos ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mi compañero! ¡Dios! Se la ha comido un espinosaurio El silencio Ha durado poco ¡Ja, ja, ja! Nada más gente Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Toma tiro en la boca! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina